I'm a Bobby girl, in the Bobby world, like in plastic, it's fantastic Bueno mis niñas, ahora vamos a hacer el reseñita al perfume para caballero de la misma línea 722, Sexy Men Y bueno, Sexy Man, Sexy Men, Sexy Man, Sexy Man, ¿verdad? Este, aquí está chicas, bien bonito también, su parejita pues es el rosita Y vamos a atomizar otro perfume de caballero que me encanta Me enloquece, chicas, otro dupe, encontré otro dupe de perfumes de diseñador Y bueno mis niñas, vamos a empezar Es muy aceitosa, ¿saben? Es muy aceitoso Al atomizar deja como aceitito y dije, ah bueno, eso va a ser excelente Porque si deja como aceite, quiere decir que va a durar bastante Y sí chicas, duró bastantísimo Un perfume demasiado fino, huele a chico fino, a chico rico Es un perfume súper elegante mis niñas, súper fino, esa es la palabra, súper fino Muy, muy varonil pero a la vez algo sutil Botas de corazón tiene mucho tabaco, está ambarado, tiene madera también, tabaco, madera, ámbar Que lo hacen ser, wow, o sea en mi parecer chicas Qué elegante, eh, muy, muy elegante El perfume se parece muchísimo a mi parecer al de Mayor Me de Paco Rabanne Así, así, así como es, ¿saben por qué lo conozco? Pues porque es el perfume que usa mi hermano Y aquel día que estaba usando ese perfume yo A ver, a ver, por favor regresa Y le pregunté, ¿qué perfume estás usando? Y fue que me dijo, es el Paco Rabanne, el Mayor Me Pues es idéntico, nada más que en Arabella Y más económico y con menos duración, obviamente Porque el de él, uff, huele, pero intenso, súper potente Este también es potente, pero obviamente Nunca a comparación del de diseñador, ¿no? Bueno, ok chicas, pero se parece muchísimo a ese perfume Wow, delicioso, qué elegante, es súper elegante Huele a caro, huele a hombre, a hombre, a hombre con dinero Tiene una personalidad este perfume de esos, eh, fuckboy Así, esa personalidad para chicos, así, fuckboy Este podría ser, esos chicos, eh, que son muy sexys Muy atractivos, muy arreglados Con un perfume, chicas, que está súper intenso Este sí está intenso, está muy fuerte Tiene estela, eh, tiene muy buena proyección En las notas de fondo, mis niñas Sí se sigue manteniendo ese tabaco Se sigue manteniendo Con ese dulzor también combinado Con un dulce frutal a la vez Como si tuviera a la vez también pachuli Creo que tiene pachuli, lo encuentro muy pachuloso Eh, el pachuli casi no me gusta, mis niñas Pero combinado con los demás Lo hacen una bomba muy, muy sexy Muy sensual y elegante también Entonces, creo que tiene eso en el fondo Este perfume es para esos chicos Que son unos fuckboy Con una personalidad así Muy seductores Muy seguros de sí mismos Una personalidad que impone Este perfume es para aquellos Me encantó la duración, mis niñas Wow, en mí, 12 horas, chicas 12 horas O sea, ningún perfume de Arabela jamás Me había durado tanto Este va a entrar en ese video Que tanto me piden en perfumes Que cuáles son los perfumes Que duran bastante de catálogo Pues este Este va a entrar en ese, mis niñas Porque, wow Sí que me duró bastante A mi esposo sí le duró menos Como que unas 8 horas a él O hasta quizás menos Y el de un hombre, ¿no? Bueno, vamos a leer aquí lo que dice El catálogo solamente dice Persuade con notas magnéticas De lavanda Tiene lavanda Sí, sí, sí Sí, sí, tiene lavanda Bergamota Toronja Hinojo 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 Canela Tiene canela, chicas Nuez Moscada Gurjum Y mugane Mugane O mugane Wow, ¿qué es eso? Ninguna de esas notas jamás había escuchado Ni siquiera olido Pero, wow, mis niñas Qué delicioso De la familia olfativa Porque eres oriental Sí, es oriental Así como esos perfumes Que son árabes Algo así Algo así, chicas Muy bueno Muy bueno el perfume La verdad que el precio lo vale 100 pesos 100 pesos lo vale Lo recomiendo para ese tipo de chicos Les digo Una buena duración Yo creo que podría ser más para noches Unas noches Es muy nocturna Y también Para otoño e invierno Niños y mis niñas Espero que les haya gustado esta reseñita Nos estamos viendo en la próxima Porque ya llegó el otro ¿Cómo se llama el otro? Ya se me olvidó Bueno, ahí se los estaré perdiendo Y nos vemos en esa reseña Bye